K-OFTA Médica, estamos orgullosos de informarte que gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y tu preferencia al confiarnos tu salud visual, obtuvimos el sello de institución acreditada en seguridad y calidad asistencial. Distinción lograda ante la Superintendencia de Salud. K-OFTA Médica, será siempre calidez para ti, salud para tus ojos. Cuando quieras denunciar, WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Jugador de Deportes Temuco, Alan Moreno, analiza la situación con UFRO Deportes sobre lo que sucede con el plantel albiverde por el coronavirus que afecta a nuestra región, país y el mundo. Mientras que el CIFUP repartirá dineros a jugadores de la segunda división afectados por el COVID-19, sindicato de futbolistas profesionales lamenta que existen instituciones que se hayan acogido a la Ley de Protección del Empleo. Esta mañana, y tarde, se realiza un nuevo Consejo Virtual de Presidentes de la NFP para tratar varios temas. Específicamente, el candidato a la presidencia, Lorenzo Antillo, señaló que no se bajará de la candidatura que peleará con Pablo Mirad en las elecciones del 30 de julio. El Bayer Leverkusen con Charles Saranguis cayó de local ante el líder del campeonato alemán, Bayer Múnich, por 4-2. Mientras que el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Gerta Berlín, partido disputado en el Signeiduna Park por la Bundesliga. Champions League con Mebol, Golf, el retorno de Joaquín Nieman y mucho más en esta emisión de UFRO Deportes de lunes, 8 de junio. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Un saludo. 141-90-17edores 142-501-7edores 141-90-17edores 151-70-19s es 500.1-17edores 151-60-19es 151- Understood-тора 151-Vo 151- политuciones 15 he planned 151- Non-Tорот調 ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de lunes 8 de junio. Que lo tenemos a las 14.07. Aquí ya estamos. Yo hoy día estoy con Parca porque estaba con un poquito de frío afuera. Justo estaba ahí con José Antonio conversando 30 segundos. Así que nos dio un poquito de frío. Así que me quedé con la Parca. Don Francisco Hermosilla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Fabián. El saludo a la gente. Yo entré de hecho aquí al... Acá está calentito. Pero hace 5 minutos trae un calor infernal. Tenían puesto con 30 grados el aire acondicionado. Era un infierno. Así que entré a bajarle un poco la temperatura. Porque si no... Bueno, pero no sofocar. No seas tan exagerado. Así como infierno. Bueno, tener con 30 grados el aire acondicionado es una temperatura... Alta. Alta. Sí, bastante alta. Pero puede ser, ¿no? Porque la mañana además estaba muy helado. Sí, estuvo helado. En la mañana estuvo helado. Y vi imágenes de Santiago que en la mañana, no sé a las 9 de la mañana, estaban con 4 grados, algo así. 4.5 grados estaban en la mañana en Santiago. Y esa temperatura en Santiago es muy helada. Sobre todo en la zona oriente porque se siente el frío que viene de la cordillera. Entonces, acá nosotros estamos relativamente más acostumbrados, pero allá con ese frío cordillerano que de alguna manera también hace bajar la sensación térmica, ¿no? La sensación térmica es muy baja. ¿Te ha tocado estar en partido de noche en San Carlos? Yo uno de los días, creo que te lo he comentado, los tres partidos que más frío he pasado en mi vida. A ver. En el Chinquihue, en una oportunidad que estuve con nuestro gran amigo Miguel Pincheira, quien le mando un abrazo grande, que no podíamos escribir. Creo que estuvimos en ese mismo partido. Fue un sábado a la noche, Copa Chico. Tarde de noche. Muy helado. Dolían las manos. Muy helado. Sí. El número 2, una vez que estuve en un partido en el antiguo fiscal de Talca. Ya. El antiguo velódromo del fiscal de Talca estaba cubierto de escarcha. Era un témpano. Era un témpano. ¿Y tú en cancha? Yo estaba en cancha. Sí. Peor aún. Estaba en cancha. No, era una cosa así... Casi insoportable el frío. Y el número 1, sin duda, que fue un partido también en San Carlos de Apoquindo, a mediados del año 2002. Ese partido donde Temuco iguala 2 a 2 con Católica en un partidazo y queda eliminado. Y pasa a Católica. Donde León le tapa un penal al flaco Segovia, parece mucho. Un partidazo de Temuco. En ese partido estaba junto con Patricio Cártez en caseta. En esa época todavía nos asignaban caseta. Y la verdad es que no soportábamos el frío. En algún minuto estábamos con 4 grados bajo cero. En ese partido. En San Carlos. En San Carlos. Y creo que el cuarto lugar donde ha pasado mucho frío en un estadio fue en la Florida. Que también se siente muchísimo el frío en invierno. Muchísimo el frío en invierno. Y que es... Porque también está como muy cerca la cordillera allí, ¿no? Se siente mucho lo que es ese frío cordillerano de la capital de nuestro país. Me imagino que también de alguna manera, no sé si está sufriendo con el frío, pero sí está, como todos, ¿no? Muy complicado por la situación que estamos viviendo en estos momentos en el marco de esta pandemia. Y digo por el frío porque venía de Iquique. Y ahora está acá. Alan Moreno. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sufro Deportes lo saluda. Hola, hola. Muy buenas tardes. Saludo a todos por allá. Su partido más helado, ¿cuándo más frío ha pasado, Alan? Pensando que venía de Iquique también. ¿Partido más helado? Sí. No, la verdad que el partido más helado fue con Gremio en Calama. ¿Con Gremio en Calama, mira? Sí. Ya. Porque hasta el momento no me ha tocado jugar de loco a la Cantemuca, así que no, no he sufrido eso por ahora. ¿Dónde naciste tú, Alan? Yo nací en Iquique. O sea, ¿el quiqueño neto? Sí. ¿En qué lugar de Iquique, de qué sector de Iquique eres tú? Yo soy de Alto Hospicio, de la Comuna de Alto Hospicio. Uy, están sufriendo ahora, Alan, con la pandemia. Sí, no, se descontroló allá los casos y... Bueno, yo tenía pensado irme a la ciudad, pero viendo cómo está la cosa allá, preferí quedarme acá. ¿Tienes familia en Iquique? Sí, está toda mi familia allá. ¿Y cómo están de salud? Eh, hasta el momento, eh, muy bien, gracias a dos. Eh, y no han tenido ningún problema en el caso del COVID, así que están repetiendo la cuarentena y tratando de llevar esto lo mejor posible. ¿Tú, Alan, acá en Temuco estás solo, estás con familia, pareja o alguien en particular o lo está pasando solo de momento esta situación? No, no, estoy con mi pareja, está mi cuñado también que nos vino a visitar y junto lo pidió de la cuarentena, así que no se pudo volver. Y mi cachorro que anda por ahí, que lo adopté acá en Temuco, así que el cachorro es Temuco no. ¿Tú vivís en departamento en estos momentos, Alan, o estás en casa? En departamento. En departamento acá estamos luchando contra el frío. Ya, y en ese aspecto, ¿cómo ha complicado el hecho de, más allá de que el club y el cuerpo técnico aún no les entregue, de un tiempo a la fecha no les entregue pautas de entrenamiento, ¿cómo lo haces para poder entregar? Pensando que tienes un perro, bueno, está tu pareja y está tu cuñado. Los espacios claramente se terminan acortando mucho más. Sí, sí, obvio, pero ahí uno se la arregla. La verdad estoy, estoy con un PDF, con Alexis, del gimnasio fitness, y con él ya yo casi todo este tiempo trabajando en forma particular, para poder mantenerme en forma y ir mejorando algunos temas en el aspecto físico. Ese trabajo con el gimnasio y con el preparador físico, Alan, lo pagas tú, ¿no?, de tu propio bolsillo. Sí, sí, va todo por forma particular, no va por forma del club. ¿Pudiste pedir algún tipo de ayuda al club al respecto? No, no, la verdad es que el club no le quise pedir ayuda, no nos ayudaron ni con el tema así que, ¿qué otra cosa le pudo pedir? ¿Insumos, por ejemplo, pelota o algo, o bandas, por ejemplo, para poder entrenar, tampoco nada? No, no, yo tuve que comprar implementos y otro implemento me lo facilitó el gimnasio. Alan, te lo pregunto sin ningún tipo de morbosidad, sino que solamente para saber cuál ha sido tu sensación y experiencia, en términos de lo que ha significado el recibir los montos de la EFC. O sea, es complicado, es complicado, imagínate que yo que no tengo familia, me refiero a niños, que mantener y todo eso, se me hace complicado con el dinero que nos llega a la EFC, gracias a Dios yo tengo mi ahorro y con eso puedo sobrellevar este tiempo súper bien, pero me pongo en los zapatos de mis compañeros que tienen una familia, que tienen niños y que realmente es súper complicado. Cuando tú firmaste con Deportes Temuco, ¿se estableció de alguna manera que ellos también te apoyaban con el arriendo del departamento o eso también lo tienes que pagar tú? No, no, ellos están en cargo del arriendo, yo acá estoy igual en Aragón, en el departamento de Marcelo, así que yo no tengo problema con el tema del arriendo. ¿Hay algún compañero que sí lo tenga? Sí, hubieron, hubieron algunos compañeros que se les atrasó el pago del arriendo, obviamente el club dijo que se iba a hacer cargo, pero se demoró un poco en facilitar los dineros, pero creo que hoy en día ya los pagaron y arreglaron el tema. Por lo menos eso es una tranquilidad, ¿no? En el marco de una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Ahora, hemos conversado en las semanas anteriores, Alan, tanto con Richard Barrolet como con José Luis Gamonal en estos micrófonos, y todo Chile también pudo ver y leer la entrevista de Cristian Canío. ¿Es esa misma sensación la que tienes tú de molestia, de desazón? De desamparo. De desamparo, también como lo decía Richard Barrolet en algún minuto, el concepto que ocupó Richard Barrolet específicamente fue de decepción. ¿Cuál es la sensación que tienes tú? O sea, yo quise venir acá porque me parecía que Temuco era un club serio, tienen un buen estadio, para mí un equipo grande de primera vez, entonces nunca me imaginé que puedan reaccionar así. Obviamente no han dejado solos, no han recibido ningún llamado de cómo estamos, si necesitamos algo. Entonces me parece una forma muy fea de actuar de ellos, y estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, con Cani, con Richard, que estamos solos. Ellos ahora nos dieron la espalda, pero cuando volvamos, ellos mismos nos van a exigir que demos el 100% para que podamos subir la primera, pero ellos nos exigen cuando nosotros lo necesitamos a ellos, nos dieron la espalda, entonces es súper complicada la situación. En ese sentido, Alan, han habido diversas voces de diferentes compañeros tuyos precisamente, pero también es bueno saber la tuya. ¿Cuál va a ser tu posición o tu opinión cuando se retorne ya propiamente tarde a los entrenamientos y todos pensamos o esperamos que va a haber una conversación entre dirigentes y jugadores? Obvio, yo creo que va a haber una conversación, se tiene que dar una conversación, porque si no el ambiente va a ser muy tenso, pero en lo personal y en lo que hemos hablado con los compañeros, tenemos todas las ganas de volver y dar el 100%, porque si nosotros volvemos y no jugamos y no andamos bien, el que le va a ir mal en el futuro va a ser el propio jugador. Así que en lo individual tampoco nos conviene, pero estamos con todas las ganas, yo en el personal con las ganas de revancha, sé que los partidos que jugué no fue mi máximo rendimiento y tengo ganas de volver y de jugar luego. ¿Ustedes se han puesto en la posición, Alan, de que no haya una conversación y que en pocas palabras el club diga, bueno, volvemos a los entrenamientos esta fecha, se proyecta volver al fútbol en esta fecha y nada más que conversar o ustedes tienen de una u otra manera siempre la convicción de que va a haber una conversación? O sea, nos hemos puesto en todos los lugares, la verdad es que si no se da la conversación, nosotros vamos a seguir dando el 100% por el bienestar de nosotros, del grupo, no por ellos, sino por nosotros, por el cuerpo técnico, vamos a dar el 100% y tratar de darle lo mejor posible en los partidos, pero si se da la conversación bien y si no, nosotros vamos a seguir igual. ¿Y a qué atribuyes la actitud del club, Alan, tú viniendo de de afuera? Porque uno conoce ya los casos y las opiniones de gente que ha estado hace bastante tiempo, José Ulicamonal, Cristian Canío, pero alguien que viene y se ha insertado en el club hace pocos meses. ¿A qué atribuyes un poco la decisión del club y la actitud también del club? En pocas palabras, no prestarles ayuda en nada. No, quizás ellos quieren ahorrar, quieren guardar el dinero que quizás nos podían dar a nosotros, ellos dicen que quizás no tienen ingresos, pero en todos lados salió que el CDF sigue dándole un monto a los clubes y obviamente se podía llegar a un acuerdo, pero ellos no quisieron, no quisieron nada. Dijeron que nosotros no queríamos negociar y siempre cuando nosotros no aceptábamos las condiciones de ellos, pero nosotros siempre estuvimos dispuestos a negociar y todo y nunca tuvimos respuesta de ellos, que fue todo al revés. ¿Hace cuántos años firmaste tu primer contrato profesional, Alan? Yo lo firmé en el 2016. O sea, ya llevabas cuatro años con contrato y este es el primer año en que te enfrentas a una situación de este tipo. Sí, una situación tan desagradable como esta y como te repito, yo jamás pensé que Temuco iba a actuar así, yo lo considero una institución grande y la verdad que quedé súper sorprendido. ¿Tú en estos momentos qué edad tienes, Alan? Yo tengo 24 años. O sea, eres muy joven, todavía tienes una larga carrera por delante. Me imagino, ¿no?, que entre todos los jugadores después, ustedes se van informando en términos de cómo funciona cada club. La semana pasada, si mal no recuerdo, conversábamos con Nico Ramírez, ex Deportes Temuco, hoy central de Guachipato, Alan, y uno decía al escucharlo, ¿no?, a Nico, la envidia que le da las condiciones de trabajo que tienen en Guachipato. Temuco acá, o bueno, la empresa, ¿no es cierto?, tiene el complejo, el labranza que me parece que tiene buenas condiciones para que ustedes puedan desarrollar su trabajo profesional como futbolistas. Pero aquí, en este otro tema, es donde está la decepción y la desazón, Alan. Sí, no, yo no te miento, cuando yo vine acá, muchos compañeros me hablaron súper bien del club, de la institución, de su complejo, del estadio, como también me hablaron cosas que tiene que tener cuidado, en el tema económico, que a veces se manejan cosas mal, pero yo nunca pensé que se llegara al extremo de que no se pudiera negociar o que nos dejaran desamparados, como dijo algún compañero. ¿Tú pasa a quién pertenece, Alan? Yo estoy como jugador libre. O sea, tú terminas este año en Temuco y después no vuelves a Iquique en términos necesarios, no tienes que buscar club de nuevo. No, no, tengo que ver qué va a pasar el otro año, pero yo con Iquique ya no tengo vínculo alguno. ¿Te quedarías en Temuco un año más? ¿Sabes qué? A mí me gusta la ciudad, yo lo he hablado con mi pareja y he pensado en invertir acá, en una casa, en algo, me gusta estar acá, me gusta el sur, pero igual todo va dependiendo de cómo hacer el tema futbolístico. Si me toca partir, tendré que irme y si me ofrecen quedarme acá, me gustaría pensarlo y tratar de quedarme. Alan, tú ya lo has dicho, el club no se ha comunicado con ustedes, no han tenido ningún tipo de comunicación. La semana pasada tuvimos la posibilidad también de conversar con Javier Almazán y él en conversación con otros kinesiólogos señalaba que la fecha tentativa, primero para volver al fútbol profesional es el primer fin de semana de agosto, es decir, uno o dos de agosto más o menos por esa fecha y ello implica un proceso de preparación física de cuatro a seis semanas, seis semanas es lo óptimo. Eso implica que volver a los entrenamientos sería la próxima semana, 15 de junio más o menos, para llegar en buenas condiciones a entrenar. Hay clubes los cuales ya han tomado decisiones y han adoptado fases para implementar el protocolo de la NFB, entre otros Rangers, Inulense, por ejemplo, para efectos de vacunar a los jugadores. Entonces, de eso nada tampoco, la dirigencia tampoco se ha comunicado con ustedes pensando en que lo ideal sería volver los entrenamientos la otra semana para efectos de cumplir las seis semanas, tampoco de eso no se ha hablado nada. No, no, la verdad es que nada, de hecho lo que siempre está pendiente nosotros es el cuerpo técnico, que ellos son los que nos van dando un poco de, no sé, de indicio quizás cuando se pueda volver a entrenar o cuando podamos volver a jugar y con ellos, de hecho hoy día ellos por preocupación propia, en iniciativa de ellos nos pusimos a entrenar ya como grupo, tratando de que la vuelta sea lo menos difícil, entonces, pero ellos son los que han estado más pendientes de nosotros, la dirigencia ni siquiera un llamado ni nada. Y se puede dar la instancia de que ustedes como jugadores y cuerpo técnico hablen con la dirigencia para decirle, bueno, volvamos en los entrenamientos pensando y proyectando un poco lo que puede ser el retorno al fútbol, cosa de que tanto ustedes como dirigentes, como nosotros como jugadores no nos veamos perjudicados con el retorno a la competencia en el corto plazo. O sea, es que hay compañeros que han tratado de hablar, de preguntar qué ha pasado, bueno, los transferos que algunos se fueron a sus países y preguntaron para saber cuándo volver y no le han dado la respuesta. ¿Ni siquiera les han respondido, Alan? No, nada, no sabemos ni cuándo quieren volver, ni cuándo se va a volver a jugar, como te digo, no nos han dicho ninguna información. ¿Tú ves la posibilidad, y se lo preguntamos la semana pasada, me parece mucho que José Luis, tú ves la posibilidad que tanto Mauricio Prieto como Sebastián López, que está en sus países respectivos, Uruguay y Argentina, no vuelvan precisamente por lo mismo? ¿Tú lo ves como una posibilidad viable o crees que van a volver? O sea, es difícil, es difícil estar la situación de ellos. Imagínate, Mauricio no llegó a acuerdo, está sin sueldo hace un par de meses. Seba, una estada en Argentina, dice que va a volver como sea, pero el tema es complicado porque tienen que volver a hacer cuarentena, no sé si el tiempo les va a dar para poder llegar el día del entrenamiento, si llegamos a volver, entonces es muy difícil, es muy difícil, yo creo que la decisión es más personal de ellos y la verdad es que está complicado. ¿Tú en la posición de ellos, o en la situación de ellos, qué decisión tomarías, Alan? ¿Vuelves o te quedas en tu país? No, yo volvería, volvería, pero siempre y cuando las condiciones sean favorables para mí. Alan, el otro día Richard Barrolet nos dijo de manera bien sincera, estoy recibiendo como 100 lucas, como habla Richard en medio francesado. Sí, me he atrapado. A francesado, ¿no? No me quiero meter en tu bolsillo, pero lo que tú estás recibiendo por el AFC es algo similar? Sí, no, muy similar, no pasa los 200 mil pesos, entonces, como yo te decía, yo me la puedo arreglar porque no tengo familia, no tengo a quién mantener, pero imagínate mis compañeros que tienen hijos y quizás tienen más de uno y los tienen que mantener el mes para dar cuenta y todo eso, es complicado. Es complicado, sin duda, Alan. Ya volvió Guachipato a entrenar, existen algunas visiones que algunos equipos de la primera B podrían volver a entrenar esta semana y probablemente también de primera división. No sé cómo se va a dar, la verdad, yo ayer en la mañana estaba viendo una entrevista, por ejemplo, al alcalde de Concepción, que estaba pidiendo cuarentena para Concepción. Lo mismo está pidiendo el alcalde de Valparaíso. ¿Tú lo ves factible que puedan volver a entrenar y sobre todo después ver factible que se retome el campeonato? Sí, yo creo que sí, así como vamos, yo creo que vamos a tener que adaptarse a la enfermedad que está pasando ahora. Yo creo que si Guachipato pudo y ahí va más de una semana y no pasó nada, creo que esa era la clave. Si todos los clubes hacen el protocolo como corresponde, tienen una buena higiene, yo creo que pueden volver a entrenar y jugar sin ningún problema. ¿Con Patricio Lira has conversado? Sí, sí, con el profe de Converso Barto, la verdad que ha estado muy pendiente de todo. De todo, nos llama una vez cada semana, a ver cómo estamos, si necesitamos algo, hablamos con el preparador físico igual, para ver temas de estado físico, si hemos estado entrenando. Ha estado bien pendiente nosotros. Así como Patricio Lira, director técnico de Porto Estemuco, los llama todas las semanas, ¿cuánto fue la última vez que recibiste un llamado de un dirigente de Porto Estemuco? Cuando me llamaron, cuando me paré por acá. Ya, o sea, en enero. ¿Diciembre? Sí, sí, no, no, en diciembre me llamaron. ¿Y después de eso solamente conversaste con el gerente? Sí, sí, conversé solamente con, bueno, de ahí me llamó Raúl. ¿Raúl Aredes? Sí. Ya, pero ¿hace cuánto tiempo que no hablas con alguno de ellos? Hace un mes, le hablé con Fernando, que fue un tema más particular del departamento, pero más allá no, y fue una conversación por WhatsApp. Alan, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradecemos tu tiempo, y bueno, ojalá que se pueda avanzar con esto rápido, que puedan volver a los entrenamientos y retomar la competencia. Una más acá con Francisco. Alan, saludaste a Cristian Canío y ayer con Águila por su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, ahí le mandé un saludito a los muchachos. Ahí estuvimos conversando un poco y, bueno, ayer lo conozco un poco más, porque hemos compartido más, conozco a su hijita, a su pareja, así que le mandé un saludito. ¿Qué echas de menos de Iquique en estos momentos? Bueno, estar un poco con la familia, igual llevo casi seis meses ya afuera para ser la primera vez que salvo, y el sol, la verdad, que acá el frío me está matando. Pero, más allá que te está matando, igual te quedarías en Temuco, ¿te gusta Temuco? Sí, me gusta lo verde, la ciudad y todo, la tranquilidad. Bueno, allá en Iquique, más cerro, un poco más cálido, pero me gusta acá. Un abrazo grande, Alan, y muchas gracias por tu tiempo. Ya, un abrazo a todos por allá, muchas gracias. Gracias a ti. Alan Moreno, el lateral derecho de Deportes Temuco, conversando con Ufro Deportes. ¿Saludó a Canío? Bueno, sí, Deportes Temuco también lo saludo, ¿no? Con cinco días de desfase, pero... Bueno, qué sé yo, ¿no? Esa es la decisión de Deportes Temuco, pero ustedes me dijeron, ¿hasta cuándo van a estar con el tema del cumpleaños de Cristian Canío? Así como que lo habíamos repetido y repetido y repetido. No sé, no sé la verdad, pero en estos momentos acá, cuando uno conversa con Moreno, y de manera bien sincera, ¿no? Alan Moreno, y él cuenta su experiencia. O sea, en el fondo, acá estamos contando, en el fondo, lo que él está viviendo y lo que él está enfrentando, y lo que significa pasar de tener un sueldo a recibir el porcentaje, ¿no?, que te entrega el AFC, que además son dineros de los mismos jugadores, son dineros propios, no son dineros que lo esté poniendo el club. Ahora... Yo diría que un porcentaje no debe superar el 20%, no sé cuánto gana cada jugador, pero si reciben menos de 200.000 pesos, no creo que esté recibiendo... Entre el 10 y el 20%. Entre el 10 y el 20%, y todos sabemos en estos momentos, además, lo que cuesta vivir. Lo que cuesta... los gastos básicos, lo que cuesta comer. Chile no es un país barato para comer. Y sobre todo para un deportista, que igual se encarece un poco más, porque tienes que seguir un régimen, tienes que comer determinadas cosas y otras cosas que no puedes comer, o no puedes, por ejemplo... A ver, la pobreza de una u otra manera implica también recaer en determinados aspectos, carbohidratos, por ejemplo, tallarines, arroz, en exceso, porque es lo más barato y es lo que está más a la mano. O las papas. O las papas. Los deportistas no pueden recurrir a ese tipo de comidas constantemente, porque en definitiva igual los termina perjudicando, tienen que recurrir a proteína y verdura y fruta. Y que es más caro. Que es lo más caro. O sea, ya no me voy a meter en temas de comida ni tampoco de valores en estos momentos, pero el otro día decían, salía un experto, ¿no es cierto?, que en algún lugar decía, hay que comer más pescado. Yo creo que a todos nos encantaría comer más pescado, ¿no? ¿Cuánto va el kilo? Claro. Usted, José Antonio, ¿cuántas veces a la semana come pescado? Nunca, al mes, tampoco. Como un tarrito, ¿no? Un atún. Claro. Somos Ufro Deportes, vamos al corte, ya estamos de regreso. Usted se puede comunicar con nosotros al WhatsApp, el más 569-714-1507, más 569-714-1507. Se está desarrollando a esta hora, Consejo de Presidentes de la NFP, y hay otro después en la tarde, ¿no? Hay como una segunda parte que van a analizar temas distintos. Sin duda, ¿no?, que en estos días también noticia ha sido el presidente, la serie. Se viene de manda. Que trata, en algún periodo de tiempo, la vida y obra del señor Sergio Jadue y también del resto de los dirigentes. Ya anunciaron dos demandas en contra de Amazon, una de la Argentina y otra de España, vendríamos a decir. Vamos y volvemos. Ufroradio 89.3 Y para todo el mundo, Ufroradio.cl De lunes a sábado, a las 12 horas, por Ufroradio 89.3 y www.ufroradio.cl Presentamos al compás del folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza, pura tradición. Cuando quieras denunciar, WhatsApp, Ufroradio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufroradio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufroradio, más cerca de ustedes. Acá estamos, somos Ufroradio Deportes, a las 14 con 35, estamos en vivo y en directo. Nos dicen a través del WhatsApp, el más cinco, seis, nueve, siete, uno, cuatro, uno, cincuenta cero siete. Hola amigos, oí la entrevista al meme el viernes pasado. No me gusta él como referente del club, nos dicen acá a través del WhatsApp. Ya que como líder hay que pelearla para todos, no en forma personal. Gamonal, no sé si dijo eso Gamonal, no dijo eso Gamonal. El dio su apreciación es que es súper válido, pero no que él esté peleando por el solo. Así es. Felicitar a Patricio Lira, ya que él y familiares y amigos juntaron cajas de alimentos para ir en ayuda de los jugadores más necesitados. Así se hacen los líderes, nos dice acá un señor que se identifica como Medardo. Más mensajes por acá. Señores periodistas, la serie El Presidente la he visto en algunos capítulos y es más o menos, nos dicen acá a través del WhatsApp, Opiniones. Está mejor la serie The Sun, siempre por esa plataforma streaming. Más mensajes por acá que es lo que nos dicen. Pregunta, si se inicia la fecha de la B, se renueva con los partidos de cuando Temuco ganó su último partido. Con San Marcos, que venía Rangers. Te visita, sí, te visita. Si se jugaron solamente cuatro partidos, que fueron las cuatro fechas. Además Temuco, que perdió con Ñublense, empató con Santiago Mornin, empató con Portomón y le ganó a San Marcos de Arica. Solamente eso fue lo que se alcanzó a jugar. Fueron solamente cuatro fechas de este campeonato de la primera B que todavía no tenemos claro cuándo va a volver. ¿Hay consejo de presidentes a esta hora? Se está desarrollando en estos momentos las dinámicas y creo que me quedó un poco la duda por qué se termina fragmentando el consejo. ¿Cuáles van a ser las materias más importantes a terminar a tratar en estos consejos? En donde ya bien se sabe que el peso específico de Sastián Moreno es meramente nominal, más que los hechos concretos. Así que hoy día en la mañana, por ejemplo, en el Mercurio apareció una entrevista de Lorenzo Antillo, un poco contrastando la situación de él con Pablo Milad, sobre todo después de la carta de apoyo de clubes de primera división y de primera B, en donde en base de apoyo serían 25 votos que serían los necesarios para poder ganar. Te los doy, en primera. Iquique, Colo Colo, Curicó, Católica, Universidad de Chile, Everton, Antofagasta, Cobresal o Higgins. Todos esos clubes están con dos votos, pero a ellos se agrega Santiago Wonders, que también está en primera, pero que tiene solamente un voto. Lo que considero injusto, súper injusto. No tiene ningún sentido porque está jugando en primera, pero bueno. Y los clubes de primera B, Copiapó, Santa Cruz, Cobreloa, Barnechea, Magallanes y Rangers. Todos estos clubes ya firmaron una carta de apoyo a Pablo Milad y entre todos suman 25 votos. Bajo esa lógica, la elección ya está ganada, ¿no es cierto? Pero hay que después ratificarlo en las urnas, en términos de la votación, cuando sea efectiva, que será el próximo 30 de julio. 30 de julio. ¿Qué pasará con Deportes Temunco en el marco de esto? Ellos, ojo, que no estén la carta apoyando a Milad, no quiere decir que apoyan Tillo. Eso también es un punto importante, puede incluso que se abstenga Deportes Temunco. Ahora era bastante lógico, ¿no? Que si Pablo Milad renunciaba a la intendencia, era porque tenía, a la intendencia del Maule, era porque tenía los votos para ser el presidente. O nunca suelta una liana para caerse al vacío. Sí, esa frase, ¿no? Frase antigua que sirve para tantas cosas. Pero era, prefiero lo de la piscina sin agua. En todo caso, en este caso, no, que no se iba a tirar una piscina vacía. Ah, bueno. Me parece que era lógico que sabía que la piscina tenía harta agua y que lo iba a poder recibir y que iba a poder ser el nuevo presidente del fútbol chileno. Ahora, para eso falta harto. Hoy día en la mañana tenemos acá los comunicados, Francisco, ¿no? Que se emitieron de parte de la NFP en términos de la larga lista de temas que incluyen las tablas de análisis en los consejos del día de hoy. Y que son motivo para esta reunión virtual que están haciendo, ¿no? Teleconferencia con los presidentes de los clubes. Y también en la primera parte era para conformar el directorio con los nuevos integrantes. Aquí están los puntos de tabla del primer consejo que son A, constitución del consejo y ratificación de su celebración de forma virtual o por medios telemáticos. B, lectura y aprobación del acta de sesión anterior. C, correspondencia de cuenta. Y la tabla en el punto D dice, conocimiento y aprobación de memoria y estado financiero 2019, informe y comisión revisora de cuentas, presentación y aprobación del presupuesto 2020. Después de incidentes varios que sería lo del primer consejo. Por su parte, el segundo habla también de la constitución del consejo y la correspondiente realización del mismo. Información y propuestas sobre el retorno al fútbol, fecha tentativa de retorno a las competencias mínimo de semanas previas de entrenamiento. Tercero, modificación de bases de campeonato de primera división, primera B y segunda división, todas las de la temporada 2020. En orden a incorporar a estas un artículo transitorio que sancione el incumplimiento de protocolos de competición durante la vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. En los términos del artículo 62 del código procedimiento y penalidades de la ANFP. Cuarto, presentación y votación de la propuesta de la Comisión Nacional de Cadetes por el retorno al fútbol joven. Quinto, dar por terminado al campeonato nacional de primera división de fútbol femenino 2020. En sus dos categorías, bien sabemos, adulta y sub-17. Y por cancelado, los campeonatos femeninos de primera B 2020 en sus dos categorías. Y a su vez, implementar un campeonato de transición fútbol femenino 2020 en el que participarán los clubes determinados, perdón, participarán los clubes determinados campeonatos femeninos de primera B 2020 solamente en categoría adulta, no así la sub-17. A partir de octubre y en la medida que la condición sanitaria lo permita, sujeto a la aprobación de las bases del mismo en un próximo Consejo de Presidentes. Sexto, información del proceso eleccionario de la ANFP a realizarse el 30 de julio 2020. Y séptimo, información sobre el estado de negociación de préstamo a clubes, que se había hablado hace un par de meses de estos préstamos a algunos clubes. Y ahí estaba un poco la duda sobre quién lo iba a tomar o no. Recordar también que de los dineros que comprometió con Mebol para las asociaciones miembros, que cada asociación recibía 1,4 millones de dólares, para cada club de primera y de primera B se les comprometía 29.500 dólares. Algo así como 24 millones de pesos, más o menos. Y para los clubes de segunda división eran algo así como 5 o 6 millones de pesos chilenos. Esos dineros es precisamente para la compra de implementos, para la aplicación no solamente de los protocolos que va a insertar la ANFP dentro de ellas, sino que también para la compra de implementos para la higiene de jugadores, cuerpo técnico y demás. Y son dineros que van a llegar una sola vez, no es mes a mes. Solo una vez, 24 millones. Solamente una vez, porque estaba esa duda en términos de cuántas veces le iba a llegar a ese enero y solamente una vez. En horas de la mañana ahora también, los clubes de la segunda división sacaron un largo comunicado. Un largo comunicado donde también están planteando sus necesidades y que ojalá, en el marco de este proceso eleccionario que va a vivir la ANFP en los próximos 45 días, también ellos sean considerados como corresponde. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Es absolutamente lo lógico considerando que la segunda división forma parte de la ANFP. Por algo se creó. Si no, de lo contrario, no lo hubieran creado. O sea, tenía su trasfondo. Todos sabemos el 2012 por qué fue creado. Recuérdalo, por favor. El 2011 se provoca el descenso de deportes Copiapó. Claro. En el 2012, mágicamente aparece esta división que sigue formando parte del fútbol profesional. Y bueno, será la cosa que Copiapó sube ese mismo año, 2012. Claro, el problema es que después de eso, ¿no es cierto? Y dejando de lado el tema Copiapó, y así tú vas a crear algo en el fondo con ese trasfondo. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Han pasado ya siete años y continúa todos los años con un montón de problemas. Yo siempre he pensado lo mismo. ¿No será posible que dentro de la programación del CDF se pudiera dar un partidito de segunda de vez en cuando? Los días miércoles, por ejemplo. Pero claro, ¿por qué no? Dos partidos. Pero no te metieron, este año, ¿te acuerdas del año pasado? Ya metieron la Copa Sudamericana, o antepasado metieron la Copa Sudamericana y algunos otros partidos más. Entonces con eso estaban también entregando una mejor programación. Pero para la gente en Chile, ¿no? Ver los partidos, qué sé yo, segunda división tienes a Concepción y Fernández Vial. Por ejemplo. Y si se hubiera sumado Naval, que en definitiva no pudo, y probablemente no va a poder en un buen tiempo más, podrías perfectamente haber tenido una mejor programación todavía con fútbol hecho en casa. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. Nos dicen, buenas tardes, señores panelistas. El profesor Patricio Lira, su familia, amigos, más la Escuela de Fútbol de Deportes Temuco, filial Padre de las Casas, hicieron esa colecta en alimentos para ir en ayuda de quienes estaban pasando necesidades. Muy bien, la aclaración. Por acá también nos dicen... También hubo una donación por parte de los devotos este fin de semana. ¿Sí? ¿En qué sector? Aquí lo tengo. Tú por mientras después... Por favor, sí. Nos preguntan, ¿por qué van a demandar a Amazon y por qué España y Argentina? Ah. Bueno, España por el señor Segovia, el dueño de la universidad que auspicia a Unión Española, anunció demanda. Hay que recordar, para todos aquellos que no han visto al presidente, yo solamente vi el primer capítulo. ¿Qué te pareció? El primer capítulo. Me voy a reservar mi opinión hasta ver un par de capítulos más. ¿No te gustó desde comienzos? A ver, hay dos cosas que las encontré brillantes. Uno, el nivel de producción. Gran producción. Gran producción. Se nota una serie que está muy bien hecha. Lo segundo, la actuación de Andrés Parra, el colombiano que es el actor que encarna a Sergio Jadwe. A Sergio Jadwe. Creo que esos dos elementos son brillantes. El resto de la historia en términos de cómo está contada y algunas cosas, que derechamente está contada en tono de comedia, está en ese ámbito. No es para nada algo trágico, digamos. No es un drama, ¿no? Esto es una comedia. A mí me dejó bastantes dudas. Ah, me dejó bastantes dudas. Pero quiero tener una opinión un poco más acabada al ver más capítulos. La verdad es que ayer no tuve tiempo y solamente alcanzé a ver uno. Hoy día Martín Lieberman, el polémico periodista argentino, dijo que no le había gustado absolutamente nada. Que era una pérdida de tiempo. Entonces toda la gente dijo, bueno, si Lieberman dijo eso, hay que verla. Es como la mufa claramente como para verla, porque no sé si se caracteriza mucho por ser una persona que en este momento esté muy de acuerdo con las opiniones de la masa, digamos. Pero creo que hay que verla, ¿sabes? Vale la pena. Ahora, hay una enorme cantidad de actores chilenos. Luis Ñeco, por ejemplo. Está Luis Ñeco. Adriano Castillo. Sí, 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 hay varios. Luis Ñeco, ya que lo citaste a él, hace de Bedoya, el presidente de la Federación Colombiana. Y no les cayó bien a los colombianos. Estuve viendo algunas cosas en Twitter y no les gustó para nada la representación que hacía Luis Ñeco de Bedoya en términos de que no era así. Ahora, da lo mismo. España es uno de los motivos, ¿no es cierto? España, no es cierto que es Jorge Segovia. Pero la otra persona que anunció que era ella, o más bien dicho, la familia de la otra persona que anunció que era ella, es la familia Grondona. Porque Don Julio, el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, la poderosa AFA en esa época, además, falleció, ¿no? Hace ya varios años. Pero Don Julio es quien cuenta la historia, es el narrador. No es Sergio Jadó, ni es su señora. Que tiene también una participación bastante fuerte dentro de esta serie. Y la familia Grondona, la familia Grondona, se molestó muchísimo. Pero además hay un tema que aquí automáticamente te aludo. Dijeron que no le habían pedido permiso para el uso de los nombres. No sé hasta qué punto realmente puede llegar a tener... Entonces, aquí hay un tema legal. Claro, pero... ¿Es demanda o querella? Demanda. Demanda. ¿Cuál es la diferencia entre demanda y querella? La querella es en sede penal. La demanda es en sede civil. No sé si me expliqué... Después nos vas a explicar porque ya tenemos música Skype. Tenemos alarma de Skype. Así que eso significa que estamos junto con nuestro compañero Juan Pedro Peña. Que debe estar en su casa en estos momentos. Le tocó el día de hoy el turno en casa a Juan Pedro Peña. ¿Lo tenemos? Ahí está. Sí, ahí está Juan Pedro Peña. ¿Cómo le va Peña? Buenas tardes. ¿Lo estamos viendo, Juan Pedro? Lo estamos viendo, pero no lo escuchamos. ¿Él nos escucha? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí ya lo estamos viendo. No, no lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos a Juan Pedro. Lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando. Así que ya pronto vamos a estar junto con nuestro compañero. Ahora, en todo caso, yo creo que lo de Amazon es netamente una movida también... Comercial. Comercial como para poder meterse en distintos ámbitos. En Chile, en Chile y también en otros países. Y en esa lógica también están compitiendo con las otras plataformas de streaming. Que hay varias. Yo, con el proveedor de cable, tengo la posibilidad de ver varios HBO, ¿no es cierto? Y dentro de HBO también tengo la posibilidad de ver algunas cosas que están como en el pack, que no están abiertas, digamos. Obviamente que está Netflix también, que tienen algunas cosas bien interesantes y otras no tanto. Está Fox también. Fox también está. Y también está Amazon. Y me parece que hay más, ¿no? Hay otras. Ahora... Realmente, días libres, tengo entendido, que eran sin pago en Amazon. Yo al final tengo la sensación, Francisco, no sé a ti, que yo con todo el deporte que uno consume, no me da tiempo para ver todo el resto de las cuestiones. Y eso que en estos momentos ha habido poco deporte, poco deporte. Pero uno igual se la rebusca para encontrar algo. Pero en un periodo normal. No, en un periodo normal no. Imposible. Es imposible. Ahora... Me focaliza al final los tiempos en cosas como deporte. Ahora, la liga portuguesa no la da ninguno acá en Chile, ¿sí? ESPN. ESPN, pero no sé si ESPN Chile. Esa es la duda que me queda. No sé si... Porque no he podido verlo en el último tiempo, estoy sin cable. ESPN Chile, tengo entendido... O no sé. Pero el resto de las plataformas de ESPN a lo largo de Sudamérica está terminando el fútbol de Portugal. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ahora sí me escuchas bien, Fabián, ¿no? Lo escuchamos perfecto. Fuerte y claro. Qué bueno. Lo que te dije en el anterior contacto, pero que no se escuchó, era que aquí estábamos atentos con la información deportiva. Que está centrada en el ámbito de la ANFP. Recuerden, y ustedes ya lo anticiparon, hay consejo de presidentes, un consejo ordinario y un consejo extraordinario. El extraordinario es el de la tarde, y que parece ser que va a estar más cargado de cuestiones trascendentes desde el punto de vista deportivo, y desde el punto de vista también financiero, con las polémicas producto de la situación de la eventual regreso, eventual suspensión de los campeonatos del fútbol joven, y por supuesto que expectantes estaremos allí, porque no nos olvidemos que Deportes Temuco está siendo representado en este consejo de presidentes en esta oportunidad, y como ha venido siendo habitual, por su gerente general, Fernando Navarrete, muchachos. Antes de ingresar al tema de la ANFP, compañero, ¿qué le parecieron las declaraciones de Alan Moreno? Fuertes y nada discordante con lo que hemos venido escuchando a todos y cada uno de los protagonistas del club de deportes Temuco, me parece. Estoy hablando de las que hemos conocido en los micrófonos de Ufro Deportes, por ejemplo, el día viernes con José Luis Gamonal, hace un par de semanas con Richard Barrolé, las que hemos leído antes con el propio Gamonal en medios nacionales, con Cristian Caníos, sin ir más lejos, también a mediados de la semana pasada. No me ha aparecido, Fabián, no sé si ustedes lo comparten, pero no me ha aparecido ninguna voz discordante, y te voy a hacer, ni siquiera podía calificarlo como infidencia, sino que información pura y dura. Los discursos públicos que yo les he escuchado, al cuerpo de jugadores y al cuerpo técnico del club de deportes Temuco, fíjate que ni en la pública ni en la privada me ha parecido discordante. Todos han apuntado exactamente lo mismo, esta sensación de orfandad que los ha dejado la dirigencia del club de deportes Temuco, me ha parecido que ninguno, fíjate, le ha bajado el perfil a lo que está ocurriendo, todos han estado en un tono absolutamente en lo que ha ocurrido, Fabián, en definitiva, me parece a mí, los escucho a ustedes, si es que tienen alguna visión discordante al respecto. No. Un rotundo no. Rotundo no, sí, es verdad, rotundo no. Me cuentan, yendo al tema de la NFP, que parece que la sesión de la mañana, el consejo ordinario, digamos, lo de la mañana, dentro de esta especificación interna que tiene la NFP, estuvo bastante movido, Juan Pedro, Francisco, para toda la gente que nos ve y nos escucha, porque hubo una exposición de parte del gerente general sobre el estado financiero de la NFP. Que era el primer punto de tabla. Y que están muy mal las platas. Están muy mal las platas. Así que, atente, Juan Pedro, porque, como decimos siempre los periodistas, habiendo o no habiendo, follow the money, ¿no es cierto? Sigan el dinero, señor Peña. Lo que se habla es que, a propósito de ese tema en particular, Fabián, es que en el informe monetario, no sé si cabe el término financiero, por eso digo monetario, dice que habría un superávit de 38 millones de pesos, que para una institución suena bastante poco, Fabián, ¿no? Para uno, por supuesto, 38 millones de pesos es harto. Pero para una institución como la NFP, que el año pasado, para este mismo ítem, había demostrado más de 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos el año pasado, de superávit en el ejercicio, a 38 millones, evidentemente que puso los ánimos crispados, como vienen hace mucho rato en el grupo de consejeros de la NFP, con la manera en que ha liderado la orgánica, ¿no? Sebastián Moreno. Yo creo, Fabián, a propósito de lo caliente que tú dices que estuvo en la mañana, por este punto en particular, es un motivo más para las fuertes críticas que han tenido los propietarios o presidentes de clubes con la directiva que encabeza Sebastián Moreno, sin lugar a dudas. 2.000 millones a 38 es harto, ¿no? Mire, yo creo que puede haber un descenso de una u otra manera, porque si uno observa, el año pasado la selección chilena no jugó muchos partidos, tanto amistosos, y para qué hablar de clasificatorias, no hubo. Jugó Copa América, no sé si habrá recibido una cantidad de dinero más o menos importante por ello, pero no tuvo tanto movimiento, a decir verdad, y sobre todo desde julio hasta ahora, no ha jugado partidos amistosos de la selección chilena, pero pasar de 2.000 millones a 38, uno igual termina teniendo un par de dudas sobre cómo se manejan las cosas. Ahora, el tema es que el próximo partido de la selección chilena, en teoría, en teoría, es con Perú. ¿Dónde? En Perú. Y después con Venezuela. En el Estadio Nacional. ¿Perdón? En el Estadio Nacional, en Santiago. Sí, es en Santiago el próximo partido. Supongamos que no se pudiera jugar en Chile por el tema de la pandemia. Bueno, es con Perú. Perú está peor que Chile en estos momentos, en términos de la pandemia. Entonces, ustedes honestamente, ven posible jugar un partido en septiembre, considerando con lo que se está viviendo hoy. Leí una entrevista, ¿no?, a distintos médicos que decían, si usted, o sea, el Bayern Leverkusen, ¿no es cierto? Supongamos, el Bayern Leverkusen. ¿Usted cree que va a autorizar a Charlie Arangue que vaya a jugar un partido en Sudamérica? ¿Y cómo está la cosa? Entonces, y no solo para Chile, sino que para cualquier otro club. ¿Por qué voy a la selección? Porque, ¿de qué otra manera puede recibir dinero en estos momentos la Federación y la NFP, Juan Pedro? La verdad es que es cierto que el propio Reinaldo Rueda habló del mes de septiembre para volver en esa jornada doble que tiene a Perú y Venezuela de local y visita respectivamente. pero en rigor de Fabián me parece que por los antecedentes que estamos teniendo en todos nuestros países de Sudamérica producto de estos piques de contagio y los repiques como nos dijo alguien por allí se ve muy difícil. Algunos, siendo optimistas, fíjate, siendo optimistas dicen que podría jugarse octubre, noviembre y ni decir si esos son los optimistas los pesimistas apuntan de que no vamos a tener esta temporada 2020 clasificatorias mundialistas por precisamente lo que tú estás indicando porque las elecciones sudamericanas no van a poder tener que en su mayoría están compuestas así con sus mejores jugadores que están jugando en Europa así que uno lo ve requite contra difícil y si uno entra a preguntarse de dónde va a sacar dinero que el principal dinero que recibe la NFP es por concepto de además de la televisión la selección chilena la verdad que no hay por dónde si aquí la crisis Fabián evidentemente que es sanitaria pero y todos la sabemos y la avizoramos bien claramente va a ser económica o está siendo económica más encima relacionada con el estallido social del mes de octubre o sea ha sido una serie de situaciones que han venido afectando al tema de los bolsillos ni decir de manera dramática a la población y obviamente en este caso a la denominada industria del fútbol en la noche Juan Pedro se va a extender un poquito más a las 7 de la tarde 30 segundos Juan Pedro el presidente 30 segundos una brillante producción de una calidad internacional de una calidad internacional del nivel de lo que puede ser Netflix y de lo que es el streaming que la promueve y que la exhibe como es Amazon la actuación de Andrés Parra me parece soberbia como Sergio Jadwe y la historia como muy poco tiempo lo de los 30 segundos dejémoslo para comentarlo efectivamente en horas de la noche un abrazo Juan Pedro que estén muy bien abrazo Pancho abrazo Fabián abrazo Juan Pedro si ya estamos en la hora de cierre de nuestro programa hay que seguirla viendo de alguna manera si no tienen Amazon bueno me imagino que algún amigo lo podrá invitar para poder verla no si de hecho ya está para descargarla por internet si pero si te escucha la gente de Amazon seguramente me va a demandar a mi demanda o querella demanda demanda muy bien somos Ufra Deportes a las 7 de la tarde nos reencontramos que les vaya bien buenas tardes Ufra Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión Ufra Deportes cuando quieras denunciar